Hola, soy Cris Rodríguez y estoy contigo en Maldito Piano. Para el vídeo de hoy traigo más partituras para añadir a esa maravillosa sección de descarga de partituras gratuitas en formato PDF que tenemos en www.malditopiano.com Esta vez traigo otra marcha de Turk, que es un compositor del que ya os tengo hablado más veces. Y se trata de la marcha en Fa mayor, por tanto vamos a tener todos los sis bemoles. Vamos a ver qué tal nos suena. Pues esta marcha, como decía al principio, está en Fa mayor, por tanto todos los sis que demos van a ser bemoles tanto en la mano izquierda, que podría ser este si o este si en bemol, como a la derecha, que será este si bemol, ¿vale? La colocación, nos ponemos en posición la mano izquierda, si este es el do central, el do tres, que es el que está más abajo, en posición do sol, cinco uno, para dar el fa con el dos. Y la mano derecha, en la octava del do central, que es este, nos ponemos con el tres en el la. Vale, voy a ir por manos separadas, empiezo por la izquierda si queréis, porque es más facilita. La izquierda tiene prácticamente todo blanca, salvo dos compases con negras, ¿vale? Vamos a ver, ¿a cuánto? Cuatro. Un, dos, tres, cuatro, fa, silencios, ni con tres, silencios, fa con dos otra vez, silencios, do con cinco, silencios. Y subo al la con tres, la, fa, si bemol, si bemol, si bemol. Ahora, bajo y el si bemol tres veces, bajo el pulgar al la, el pulgar que tendría aquí, lo bajo al la. Por lo tanto, sería si bemol, encojo para dar el sol con uno, do con cinco, fa. Si repito estos últimos cuatro compases, sería el la, fa, si bemol, si bemol, si bemol con dos. Paso el pulgar al la, fa con tres, encojo sol con uno, do con cinco, fa, y se repite el fa. Mano derecha. Como decía, en la octava del do central, con el la con tres. Sería la, la, si, la, sol, fa, sol, do, do. Es decir, la con tres, la con tres, si bemol con cuatro, la con tres, sol con dos, fa con uno, sol, do con cinco, do con cinco. Ojo al dar el do, no me hagáis cosas así, ni de cualquier forma, de do redomeado. Se repite. La, la, si bemol, la, sol, fa. Ahora paso el tres, como cuando hacemos una escala, mi con tres, sol con cinco, do con uno. Repito ese pentagrama de la derecha. La, la, si bemol, la, sol, fa, sol, do, do. La, la, si bemol, la, sol, fa, sol, do. Ahora subo al otro do con el dedo tres. Do, do, re, do, si bemol, la, re, 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 re. Ahí no digo dedos porque está la mano quieta. Do con tres, do con tres, re, cuatro, do, si bemol, la, re con cuatro, re, re. Ahora bajo la mano, dos teclas para dar el do con cinco, do, la con tres, do, si, la, sol, fa. Como veis, posición de do, fa. Al final, do con cinco, la con tres, do, si bemol con cuatro, la, sol, fa. Y ahora sería juntar. Do con tres, do, si bemol, la, sol, fa. Do con tres, do, si bemol, la, sol, fa. Pues esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, por supuesto, dale a like, suscríbete al canal. No dudes en descargarte la partitura en el enlace que te dejo en la descripción del vídeo. O también en nuestra sección de partituras de www.malditopiano.com ¡Hasta otra!